La abeja, la tierra es pobre del ator, la tierra tiene muchos males, la tierra es el agato, la hija, la padre de mi señor, en la tierra canta el gallo, tu padre, tu cacho, la tierra es la casa de todos, de todos. Los niños que crecen la son, de la niña mamá, de la niña canejo, la nena rosa es el agilato, la tierra es la casa de todos, de todos. Los niños que crecen la son, de la niña mamá, de la niña canejo, la nena rosa es el agilato. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora voy a cantar la canción de la señora. Ah, sí. La señora va por el paseo, ha roto los farones con su sombrero, a ruido de cristales, salió en directo. ¡Usted es la señora que rompió el farón! Si ha sido su sombrero, usted lo cantará, para que sepa que, por donde va, va, va. ¡Mamá! 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 ¿Qué sabía? ¡Mamá! ¡Mamá! A tiempo, a tiempo, porque no se les entiende. Otra vez. La sandía aprendió a cantar, la, la aprendió a cantar, la, la aprendió a cantar. Es una sandía, corta con la ronda, ya tenías que ser la más bella del mundo, y para el mundo pensar, la sandía, que es la más bella del mundo. Quieres salir, esconde las nubes y acuerdes a dormir Lo llama la lluvia, lo llama la flor, lo llaman los niños, salga por favor Muy bien Nos vamos a sentar con los papitos Hola mamá Muy bien, tú y yo Súper A ver, ya me hago yo